¿Sabías que en Avengers Age of Ultron el villano de la primera película iba a aparecer? Loki iba a participar en esta secuela, siendo uno de los casos de Lost Media del UCM más interesantes. Y en este video te explicaré por qué. The content used in this video is under fair use, and I encourage my audience to support the original release. Los Vengadores era Ultron, fue estrenada en el año 2015, y para muchos esta es la peor película de Los Vengadores. Yo honestamente no creo esto, para mí la peor película de Los Vengadores es otra, esta no lo es. Si bien una palabra que podría definir Avengers Age of Ultron es exceso, nunca puedes tener suficiente de Loki de Tom Hildestone, siendo uno de los agregados del UCM, que llena de alegría a los fans siempre que aparece. Al actor Tom Hildestone le importa este personaje, y se nota en su actuación, en ninguna de sus apariciones en el UCM, se le nota aburrido o cansado de interpretar a este personaje, de hecho es todo lo contrario con este actor. El performance de Tom Hildestone en este papel siempre es hora. Se nota la pasión y el compromiso que tiene con este papel, pero entonces, ¿por qué lo eliminaron de Avengers Age of Ultron? Y tú dirás, esta película ya duraba demasiado, de hecho sí, es una de las películas de Marvel más duraderas. Con 2 horas 21 minutos, que no es tanto comparándola con por ejemplo Avengers Endgame, viene siendo una de esas películas a las cuales el estudio le empieza a preocupar que no puedan tener tantas funciones por día. Entonces, ¿fue el tiempo el culpable de la eliminación del material de Loki en Avengers Age of Ultron? La respuesta es no. Esta es una situación más compleja que ya se repitió varias veces en el UCM, pero tal vez tú no te enteraste porque es algo que prefieren guardarse. Ya que es una táctica que sigue estando vigente con los proyectos de Marvel Studios hoy en día. El verdadero culpable de la eliminación del material de Loki en esta cinta fueron las audiencias de prueba, siendo revelado por el mismo Tom Hildestone en una entrevista para la película Crimson Peak, también del año 2015, en las propias palabras de Tom Hildestone. Bueno, no en las propias palabras, parafraseando. Recibió una llamada de Kevin Feige diciendo que iba a ser eliminado de la película debido a las audiencias de prueba, las cuales pensaban que el villano de la película, o sea Ultron, estaba siendo controlado por Loki. Y aquí es donde te das cuenta del peso que tiene Loki como villano, solo una aparición de unos segundos puede indicar que él es el que está detrás de todo. Bueno, por lo menos eso pensaban las audiencias de prueba. Es en esta secuencia donde el hermano de Thor iba a hacer su aparición. Y esto lo sabemos gracias a Tom Hildestone, el cual reveló que filmó por un día en el set de Avengers Age of Ultron para esta secuencia. Que bueno, un día de filmaciones en el set se puede trasladar a un minuto de escena tal vez. Bueno, tampoco hay que exagerar, no iba a ser una aparición tan corta. Pero, ¿sí lo suficiente para que la audiencia de prueba pensara que Loki era el villano? La realidad es que hoy en día esa escena no la podemos ver, es considerada Lost Media porque lo único que tenemos y hasta eso supuestamente es esto de acá. Que se dice que viene de un detrás de escenas de Avengers Age of Ultron y obviamente es una imagen súper sumiada. Pero la escena escena está perdida para nosotros hoy en día. Por ejemplo, esta escena eliminada de la serie de Loki llegó a ser considerada también como Lost Media. Acá podemos escuchar a Chris Hemsworth como Thor convertido en rana. Pero el caso es que esta escena sí fue revelada por Marvel Studios y te preguntarás, ¿por qué no simplemente la lanzaron en escenas eliminadas o algo así? Se dice, obvio, no estoy diciendo yo, pero muchos han dicho que la razón de la eliminación de esta escena, o por lo menos la razón por la cual no la vamos a ver, al lanzar esta escena hace que automáticamente se le tengan que dar regalías al actor Tom Hildestom por esta película. Siendo la razón por la cual tampoco vimos las escenas eliminadas de Thor Love and Thunder. Donde íbamos a tener actores como Peter Dinklage, Lena Headley, Jeff Goblin. Y pues al no tener estas escenas eliminadas no se le tiene que pagar regalías a los actores y pues te ahorras buen varo, ¿no? Tal vez hoy en día Kevin Feige es una inventada tratando de sacar el financiamiento para Eternals 2 y la segunda temporada de Miss Marvel. Podrá perder 200 millones con The Marvels pero darle regalías a los actores ni de broma. Antes inventada, qué sencilla. Y como puedes ver en la línea de juguetes de Avengers Age of Ultron, el personaje de Loki sí estuvo presente, más no bajo la línea de la película, solo que sí en la misma camada de juguetes. Al final del día sí se entiende la decisión de Marvel Studios principalmente porque Loki es un villano con mucha presencia, que fácilmente pudo haber opacado Ultron. Que si yo quiero ver esta escena, claro que sí, como todo fan de Marvel Studios creo que la quiere ver. Pero tristemente es otro de los casos de Lost Media del UCM. Y ni siquiera es el único caso de Lost Media de este proyecto, hay una escena con el personaje de Quicksilver que hasta día de hoy está perdida, pero ese es tema para otro video.